bueno yo atención cachicha yo quiero hacerle un llamado a la asociación de piperos de la república dominicana y estos pipí y sobre todo a las amas de casa y a la gente que está que tiene que cuidar ustedes estos adornos que uno en la puerta no lo ponga los piperos ya activaron su mes de diciembre ya empezaron vamos a poner en pantalla lo que ha estado sucediendo esto fue en gascue en el transcurso de la semana y vamos a ver cómo no importa miramola el palo de cova si la alfombra el timbre la guinda de esa la vaina de navidad también la guinalda las luces los bombillitos las rejas la puerta hasta la cama con está durmiendo se la van a llevar los piperos por la ventana santacló también ya sí esto es increíble vamos a ver mire este señor como viene como la hormiguita se devuelve y se ha probado qué linda está esa puerta que busca él ahí bueno déjame ver qué está pasando hay que lindo adorno no por el adorno yo no voy a llevar esta bola yo no voy a llevar con todo ese señor y así y lindo que está bueno poner la corriente él se ve que va para la escuela que va a estudiar y si no porque no porque la gente tiene porque en la mochila no hay cuaderno yo trabajo y se puso a generalizarlo si yo dice cómo quito esto él está estudiando la casa pero la casa esto con la casa también no como quito esto dice él porque tocó el timbre tú y no será robarse la corona que va no y no que se va a robar viendo cómo que está el asunto como el desinfiel a eso de ahí y lo más preocupante de esto que ni siquiera para mí se le cayó la vaina él ahí ahí va dios velo aquí fue que se cayó pero ya que se cayó a la va a llevar es un estudiante parece que está entonces lo lo molestoso de esto que la mayoría casi el 100 por ciento de ellos mamola no es para venderla para comer es para irse a pipiar por la venda por 50 pesos lo que le costó algunos quinientos dos mil o tres mil pesos al dueño de esa casa pero esto es increíble depende por eso fue una manera para lavar todas las cosas que ven en mi casa ya lo se puso a secar algunas ramas que se perdieron pero los otros tienen sus luces a ese no se le puede catalogar como ladrón entonces y ese que no piso un pípero son un ladrón porque no entró a robar como que no entró no se quedó fuera y eso es el que lo compró pero oye ellos él no entró a robar no violó la casa es lo que es la propiedad y entonces se le puede decir es lo que hizo que cogió la corona se la llevó no tiene el concepto de ladrón ladrón per se no de lo que rompe el puerto porque no es político porque lo que vino de hoy que corona más bonita quizás no tenía corona en su casa y se la puso a la puerta de él ya está bien y eso no es verdad eso es para comprar cosas la acogió prestada fue eso está bien entonces no está bien yo me llevo esta taza porque no tengo taza y mi casa si usted la va a devolver no 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 me extraña no porque no tengo taza en mi casa entonces yo quiero tener una taza de esta y me la llevo y está todo bien entonces robar y robar tú te imaginas tú te imaginas con lo caro que está eso que alguien salga en ese momento está llegando o estoy llegando a tu casa y vea bajando un juan de los palotes con tu corona tuya en tu casa le doy su doble navideño normal no pero esto es increíble bueno lo que hay que criticar señores que ustedes saben bien que está pasando usted lo viviendo ella sentimos que la navidad como como no no pero como la navidad como la navidad como cultura aquí como donde del dominicano que vive siempre esa época que llega bonita donde todos se preparan se ponen en acción para para disfrutar hoy o las emisoras de este país tú la pone en tu vehículo y la reggaetón por un tubo y el reggaetón por un tubo usted no encuentra lo que lo que pasa que ha cambiado todo mi amor incluso es que esta generación que viene creciendo ahora lo que está pensando el 24 de diciembre está la etiqueta que igual forma también los 31 anteriormente había mucho más unión familiar y entonces esos esos robles de la casa o de la familia se preocupaban porque tú religiosamente el 24 no salía en el 31 tampoco y usted hacía angelito en casa preparaban en chocolate y demás la cultura cambiado tanto y las emisoras muchas de ellas solamente están viendo la parte monetaria lo que deja entiende que esos entienden que esos merengues ya de los 80 de los 90 se van a poner en días específicos o para un hiparey como lo hacen o hacen dos o tres emisoras todavía y ya dejan pasar es que la cultura ha cambiado créeme que en 10 años mayor que la navidad ni se va a celebrar va a caminar desaparecer porque como yo veo sabe que sobre una tradición siempre en permanecer apegada a lo realmente importante si no está esta generación siempre teníamos presente siempre que estos meses ya cuando cuando entran de una vez comienzan los aguinaldo no no merengue navideño como así aguinaldos ahí a las casas no no trabajé en un proyecto de cervecería en algunos sectores populares y que yo lo hacía yo mismo en el programa swing navideño que hacía interuniverso hace como 15 12 años ok es un minuto 3 2 2 2 2 2 Gracias por ver el video.